Este tema va para todas las personas que gritan Sin llorar, sin llorar no más No crees mi vida, ay palomita, no nos detenemos, no nos detenemos No crees mi vida, ay palomita, no nos detenemos, no nos detenemos No crees mi vida, ay palomita, eso se terminó No crees mi vida, ay palomita, nuestro amor se acabó No crees mi vida, ay palomita, aquí se acabó Esa es apasionita, yo suelo ser pico Pagarás mi vida, ay palomita, por lo que me hiciste tantas heridas Pagarás mi vida, ay palomita, por lo que me hiciste tantas heridas Juraré mis penas, ay palomita y te olvidaré Juraré mis penas, ay palomita y te olvidaré Juraré mis penas, pero te olvidaré Aunque me duela Eso sí No crees vivita, ay palomita No nos entendemos, no nos comprendemos No crees vivita, ay palomita No nos entendemos, no nos comprendemos Sebas y matas, ay palomita Esto se terminó Sebas y matas, ay palomita Nuestro amor se acabó Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Seguimos, seguimos Seguimos adelante Pasión, diamante Eso, eso, eso Tú dices, ay amorcito Amame como te amo Tú dices, ay pita mía Quiereme como te amo Bésame con tus labios dulces Abraza a mí No me rejeces amorcito Bésame con tus labios dulces Abraza a mí No me rejeces amorcito Bésame con tus labios dulces Abraza a mí Abraza a mí Abraza a mí Una vueltecita, una vueltecita Nadie me ama como tú Nadie me hace feliz Nadie me ama como tú Nadie me hace feliz No sé que me abraza el show Te has venido Abraza a mí Con tus besos amorcito Estoy muy enamorada No hay amorcito Perdidamente de ti Eres el saquito, saquito Muévelo, muévelo, muévelo Esa cabrita Así como te gusta, eh Tu duda está ya no quito Amarme como te amo Tu duda está ya no quito Quiereme como te amo Bésame con tus labios dulces Abraza a mí No me rejes tu saborcito Bésame con tus labios dulces Abraza a mí No me rejes tu saborcito Bailando, bailando, bailando Pablo, no es florecio Una vez más Aquí está nuestro grupo Bás que un diamante Solo yo a ti te quiero A nadie más puede ser Solo yo a ti te quiero A nadie más puede ser Cuando más yo te adoro Más orgullosa te pones Cuando más yo te adoro Más orgullosa te pones Cuando te amo más Más orgullosa te pones, chiquito Entonces Dejadme de amarte Desde lejos te he venido Solo me tengo quererte Desde lejos te he venido Solo me tengo quererte Pasando días y montañas, por el camino más triste Pasando días y montañas, por el camino más triste Desde lejos he venido, todo por quererte a ti Para mí ya no hay remedio, para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay remedio Tengo una suerte desgraciada, todo me pasa, me sucede Tengo una suerte desgraciada, todo me pasa, me sucede Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay remedio Tengo una suerte desgraciada Aquí estoy otra vez Porque tú pedías ¿Sí o no? Tengo una suerte desgraciada, todo me pasa, me sucede Todo de ti, capito, teñita Alguna vez ha sido mía y me entregaste Todo de ti, capito, teñita Pero no suerte desgraciada, todo de ti, capito, teñita Yo te entregaba, todo de ti, capito, teñita Yo te entregaba todo mi amor, hay un guay en mi sol Porque tú me pagaste mal Porque tú me pagaste mal Mentirosa Eso es pura verdad Yo no te adoro Porque mi amor Porque mi amor Me tratas así Si tu corazón Es de otro Capito, teñita Si tu corazón Porque mi amor Porque mi amor Me tratas así Si tu corazón Es de otro Capito, teñita Si tu corazón Ya no es mía Si tu amor Este otro Es ajeno tu amor Si tu corazón Ya no es mía Si tu amor Este otro Es ajeno tu amor Porque los hombres en este tiempo Andan con otra Tienen a mujeres Hay un guay en mi sol Porque los hombres en este tiempo Andan con otra Tienen a mujeres Hay un guay en mi sol Le hace creer a las chicas bonitas La dice como te quiero Te amo Eso es mentira Le hace creer a las chicas bonitas Le hace creer a las chicas bonitas Le hace creer a las chicas bonitas Y yo te amo Esto es mentira Pero que vas a hacer Chorotay Es que me gusta Mi papi tacho Y mi portagua A tu tributa Esto es mentira Esto es mentira Esto es mentira Para todos los chiquitos bonitos Así, 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 así Así me gusta Eres tan bonito Yo panito Por eso te quiero Choritos Eres tan bonito Yo panito Por eso te quiero Choritos Tú me gustan Yo panito Estar contigo Choritos Mañana pasato Yo panito Estar conmigo Choritos No me molestes Y mi hijita Tengo mi cholita Y mi hijita No me molestes Y mi hijita Tengo mi cholita Y mi hijita Mañana pasato Y mi hijita Me caso con ella Cholita Mañana pasato Y mi hijita Me caso con ella Cholita Música Cazarte no más chiquito, pero tarde te haces tirar No pasa nada Choguita, me voy con tu hermanita No seas creíble, Johanito, te vas a hacer mentir Cholito No seas creíble, Johanito, te vas a hacer mentir Cholito Eres tan bonito, Johanito, pero fracasado Cholito Eres tan bonito, Johanito, pero fracasado A vos no te importa Iniquita, que soy fracasado Cholita A vos no te importa Iniquita, que soy fracasado Cholita Pero no lograste Iniquita, estar conmigo Cholita Pero no lograste Iniquita, estar contigo Cholita Pero Cholita, te sigo amando Ahora sí nos vamos Agarradito de los manos Vamos con reflexión Seguimos con tantos corazones No tocaré like this Deja, estar contigo Cholito, de comer concilió Yéndase con tantos corazones Alcarada, estar contigo Cholito, de Sicht, suscríbete Somos la buena y pajarita life Venga, pañita, samba Somos tu, la suerte, el polima ¡Eso! Suena que suena, suena que suena ¡Eso! ¡Venga, pañita, la hija de Israel! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!